Buenas tardes, soy José Miguel Pérez Villar, soy especialista en cuidado intensivo y soy coordinador de trasplantes. Soy el coordinador sectorial de trasplantes de Granada y Jaén. Estaba invitado a una reunión con unos amigos a hablar del tema de la donación y trasplante de órganos y nos ha parecido interesante recordar el concepto de la muerte encefálica, entendiendo como tal la ausencia de vida de un organismo humano, de un ser humano, comprobado con absoluta seguridad después de la exploración por tres especialistas diferentes, un especialista en cuidado intensivo, otro especialista que puede ser neurólogo o neurocirujano y un tercer especialista que hace una prueba instrumental para confirmar ese diagnóstico de muerte encefálica. De tal manera que cuando esos tres especialistas certifican la muerte podemos estar seguros de que ya lo que queda es un conjunto de órganos y de tejidos. Estos son unos principios científicos aceptados por todas las sociedades internacionales y desde el punto de vista moral y desde el punto de vista religioso, en concreto de la religión católica, está aceptado de que en ese momento ese cuerpo no tiene vida, en ese cuerpo no está el alma. A partir de ese momento, y tras un estudio clínico pertinente, se puede considerar si es un potencial donante de órganos o no lo es. En caso de que lo sea, pues se solicita a la familia la donación y en caso de que la familia acepte, pues se pasan ya los criterios quirúrgicos de extracción y de distribución del hombre. Gracias. Gracias. Gracias.